Y seguimos avanzando con música y dice, y dice... ¡Ey! ¡Ay, ay! ¡Zub, zub, zub! ¡Y esto leere, no tengo otra! ¡Ahí vamos de nuevo! ¡Ey! ¡Ja! ¡Ey! ¡Zopatilla y de brinca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bricando, brincando! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Zopatilla y de brinca! ¡Ah! ¡Seguimos avanzando! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Seguimos avanzando! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando!